Noticia de último momento. A los 86 años murió el exmandatario peruano Alberto Fujimori. Su propia hija lo despidió hace apenas un par de minutos en las redes sociales, donde contó que su padre batallaba contra el cáncer. Ahí estamos compartiendo el tuit. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá Keiko, Hiro, Saki y Kenshi Fujimori. Recordemos que Keiko también tiene una carrera política, de hecho se ha presentado tres veces. Pero recordemos también que el padre había salido hace apenas unos meses de la cárcel, donde cumplía una condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que en este momento estaba ya en estos últimos días en su casa. Y recordemos también que hace apenas unos meses, un par de meses, se había afiliado al partido de su hija, Fuerza Popular, y su propia hija había anunciado que Alberto Fujimori iba a buscar ser presidente nuevamente. Recordemos que gobernó en Perú en los 90, que se termina yendo y renunciando desde Japón. De hecho, fue primero a Chile, donde estuvo detenido, y después fue extraditado finalmente a Perú, donde decía, los últimos años los pasó en la cárcel, conocido por medidas como el Fujishok, entre otras. Y bueno, sigue siendo una figura güera, la figura clave en Perú, en la dirigencia política, con un rol clave, digamos, y con seguidores que siguen apoyando al Fujimorismo, y entre quienes, bueno, por supuesto también se oponían al Fujimorismo. Así que murió hoy el exmandatario peruano a sus 86 años.